Muy buenas a todos, que pasa chavales, mira lo que tengo en la cabeza, mira que es un gorro de seta venenosa loco Cuando me atacan se envenenarán, curioso, curioso, bueno como veis, bueno como estáis viendo más bien Tengo ya todo el traje, exceptuando el gorrito que me lo pongo ahora mismo, nos cambiamos esto Ya tengo todo el traje de hierro, he estado minando por ahí, cogiendo mucho hierro, he estado cogiendo muchísimas cosas Que ahora os voy a comentar por encima, guardamos el sombrerito aquí y la seta la vamos a poner tal que aquí Y os empiezo a contar las novedades que tengo, esto que es carne de pescado asado para la comida, champiñón asado para la comida Bueno como veis aquí abajo, esto se me ha bugueado, ah bueno se me ha bugueado porque tengo este que debería estar aquí Y se me ha bugueado y no soy capaz de moverlo, ni de quitarlo, ni de poner nada encima, pero bueno da igual Novedades, me he hecho un llavero Tampoco, se me ha bugueado el llavero, a ver, espera, con calma Ahora, vale, me he hecho un llavero con un montón de llaves, porque por si encontramos algún cofre se abren con llaves Eso por un lado, por aquí no tenía ya espacio en el inventario, siempre muy petado, así que me he hecho un montón de cestas que ocupan 6 huecos 3, 3, 6, 7, 9, bueno son 9 en realidad, he dicho 6, son 9 Los he ido petando de cosas varias, materiales que consiguen con los árboles, del mar Semillas, plantas, más bien semillas de todo tipo, diversas cosas en general De hecho aquí vamos a juntar los palitos por aquí, la madera esta por aquí Vale, el champiñón asado, ¿me dejo ponerlo ahí o no me dejo ponerlo ahí? No me dejo ponerlo ahí, bueno pues, venga, ahí He conseguido una trampa para osos, no me acuerdo en que momento la hice A lo mejor en algún capítulo anterior, hace un tibesillo que no grabo, pero no pasa nada Bueno, pues un montón de cestas aquí con cosas que todo tenía en el inventario, lo he quitado Me he hecho este pequeño bracerito aquí para cuando... a ver, lo tengo encendido No, bueno, pues usamos este y lo encendemos Para cuando es de noche quiero trastear un poquito, bueno pues me da un poquito así de luz de ambiente No ilumina mucho más que esto, también os lo digo Puse aquí el horno, que me parece que ya lo vimos la última vez, para cocinar He puesto aquí un saco, porque pensé que tenía más huecos, dado que se hace con tela Porque ya tenemos tela, pero son seis huecos, o sea que las cestas me venían mucho mejor Bueno, con las plantas de lino os acordé la plantación que puse aquí arriba Toda esta de aquí arriba, que por cierto, vamos a cogerla Bueno, no, de momento la vamos a dejar Esta es mi plantación de lino, que tengo que aumentarla mucho más Porque vamos a necesitar hacer muchas cosas con tela Al tener la tela ya, se me ha abierto un mogollón de posibilidades Un mogollón todo esto es con tela Tela, 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 telita, tela Vale, otra cosa más Quería hacer ya el barco De hecho, estaba aquí juntando Inventario, vale Estaba aquí juntando, pues ya he hecho clavos He estado cogiendo más hierro, como os he dicho He hecho troncos, de los troncos me pedían hacer tablas Y he hecho tablas ¿Y qué ocurre? Que una vez que he hecho tablas, pues ya sabéis Se desbloquean un montón de cosas Así que, en fin O sea, es que es una maldita locura esto Es una maldita locura todo lo que tiene A ver si veo por aquí Bueno, los carteles que ya lo visteis, me parece Las trampas Mira, cosas con... Cesta de carbón Dice recipiente de inventario Yo me imagino Que será para poder llevar mucho carbón Dentro del inventario Tipo mochila, vale Un ataúd, sin más Aquí lo tenéis La tapa, el ataúd abierto El cerrado El candado es con combinación A ver, más cosas Más cosas que había por aquí He visto chulas ¿Esto qué es? Cepo para víboros Bueno, eso ya lo teníamos yo creo Es que como hay tantas cosas, tío Un arco de hierro Esto sería interesante hacerse uno Porque el que tengo es el de madera Vale, arco de hierro Esto no lo tenía previsto Pero lo vamos a hacer en un momento Necesitamos simplemente hacer una cuerda Vale Vale, para el barco grande Las tablas que es lo que me pedían Los clavos Los troncos Lo tengo todo hecho Pero antes vamos a investigar El centro de la ciudad Una letrina para el barco Evidentemente Y bueno Con la madera se nos ponen también Los cofres Ya tenemos muchos cofres Para poder hacer Que me imagino que serán mejor Que las cestas estas Así que es una lástima No haber hecho la madera Antes de hacer todas las cestas Bueno, tengo vallas Como veis Es que mira Que locura Que locura Que locura Y tengo una cosa Que me ha llamado la atención Que le he visto hace muy poquito A ver si la veo Son unas aspas de molino De hecho si yo pongo aquí un molino Esto Cuchillas de molino de viento Entonces Si están las cuchillas de molino de viento Debe haber un molino de viento ¿No? Pero es que no ¿Y si pongo viento solo? ¿Algo saldrá? Si pongo viento Banderitas y tal Es que hay mogollón de cosas O sea Hay mogollón de cosas Bueno En fin Vamos a investigar la isla Vamos a ir al centro Vamos a ver si hay algún tipo de cueva Algún tipo de cosa extraña Y del tirón Del tirón Vamos del tirón Porque es que Me he hecho aquí un montón de filetacos Juntando muslitos Hacen estos filetacos grandes Enormes O sea Inmensos Y de hecho Quiero, quiero, quiero Porque claro Tengo un problema Luego no voy a Bueno con el mapa si Luego echamos un vistazo al mapa Y sabemos volver Así que Si encontramos plantas de lino Las cogemos Hierro ya farmeado Por lo cual no vamos a coger Vamos a ir hacia la montaña Vamos todos los trajeros de hierro Tenemos un super hacha Yo creo que incluso A un oso le podemos hacer frente He visto pumas No me he llegado a enfrentar a ellos Pero he visto pumas Y he conseguido matar Fuera de cámara A un A un A un tiburón Dios mío Se me ha olvidado el nombre Que locura Y en fin Es que Hay mogollón de cosas O sea Son muchísimas Así que mira Aquí tenemos al primer lobo Que va a ser El primer Dos De dos toques Pim pam Vale Seguimos para arriba Vamos Si cogemos plumas Ay no hemos hecho el arco Pero no pasa nada Lo podemos hacer después El caso es acordarse Y hacerlo en algún momento dado Y a plumas Las plumas siempre las voy a coger Porque siempre Vienen bien para Muchas flechas Hasta que consigamos La pólvora Y hacer Las balas Que no me he olvidado Que tenemos una escopeta Con balas ahí en el armario ¿Sabéis? Pero eso Mira, 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 mira ¿Y por qué vienen de dos en dos? Vale, vamos a ver Vamos a ver A mí que vengan de dos en dos Me parece estupendo Pero los separamos Uf, como corre Adiós Si ha llegado antes que yo Bueno, ha llegado yo antes que Vale, vale, vale Lo tenemos Lo tenemos Carne de puma, chavales Uh, uh, uh Entonces ya me imagino Que un oso Si hemos huido con un puma Un oso tiene que ser lo mismo Nos ha dado un toque Nos ha quitado medio corazón O sea que esto es on fire Vale, vamos a ir por arriba Se está poniendo el sol Se va a hacer de noche Y eso es un pequeño inconveniente Porque no vais a ver Ni un pijo Así que vamos a subir aquí arriba Así de saltito a saltito Ay, como trepa Este sí que es el pico Más alto de la montaña Mira, toda la isla Sí, señor ¿Cómo lo veis, eh? Vamos a coger el hierro Ahí que nos saca Madre mía, niño Bueno, pues Hemos venido de ahí abajo, creo Si no me equivoco Los caballos Les he llamado varias veces No aparece ninguno de los dos Han desaparecido Es como una de Hola ¿Por qué? No sé Simplemente han desaparecido Quiero dar una vuelta por aquí Porque en la anterior partida que jugué Había una cueva Y me imagino que sería Vamos a ver Algo habría interesante en la cueva Yo que sea un cofre o algo Entonces quiero echar un vistazo por aquí encima Y parece ser que por aquí Bueno, por ahí me estoy hinchando pluma Que quieras que no Un trozo jabalí Un trozo jabalí Entero Como el solo ¿Esto qué es? Conífera Una conífera Vamos a cogerla Hierba Al fin y al cabo hierba Sarzamora marchita Nada Es que si Necesito plantas Aparte del lino que hace algodón Había un par de plantas más Que me vendrían muy bien Pero esto se le ha hecho Si esto de más no ¡Uh! Uno Ahí, ahí De dos toques Es que le he dado un Al arbolito Bueno, pues al parecer por aquí No tiene pinta de haber Mucha Mucha cueva que digamos Pero seguimos investigando Seguimos investigando Vamos a subir por aquí Porque digo yo que entre tanta montaña Algo tendrá que haber, ¿no? Algo misterioso Algo, no sé Chungo Algo, no sé Vamos a subir por aquí Que si no Mira, aquí un nido ¿Lo pillas o no lo pillas? Ahí lo tenemos Vamos a ir para arriba Echamos un vistazo aquí por la loma Nada, nada, nada Bueno Pues no creo que haya nada ya A ver, a ver, a ver Aquí, aquí, aquí Aquí hay algo, aquí hay algo En este lateral Uf, luminoso ¿Qué es esto? Aquí tenemos cueva, niños Champiñón brillante Uf Que champiñones brillantes ¿Tú sabes esto para iluminar el camino a casa? ¿Qué bien me va a venir? Lo malo Que efectivamente Se nos ha hecho de noche ¿Qué te parece? Mi pregunta es ¿Puedo fabricar Una esterilla ¿O cómo se llaman? A ver, a ver, a ver Son muebles Esterilla Necesito cinco cuerdas Vale, pues fabricamos Cuerda Cuatro, cinco Vamos aquí a poner cama Con cama no Y esterilla sí Esto es con cuero Por favor Más barata con esto Tengo aquí el inventario Me he dibujado Madre mía Entonces vamos a colocar la esterilla Me dejará colocarla Vamos a probar aquí A ver La abrimos A abrir Tumpamos Y a dormir Perfecto Ahora cuando empieza a amanecer Nos levantamos Ahí lo tenemos Levantarse Ya está Ya está Ahora, ya hemos pasado la noche Cerramos la esterilla La recogemos Recoger Ahora sí Por cierto Bueno, me estoy muriendo de hambre Vamos a comernos un filetaco De estos enormes Ahí, ahí, ahí Come filetaco Come filetaco Es que por la noche Como tenga hambre, ¿sabes? Luego no veas A ver, que llevemos Dos pedazos de filetacos Tres ¿Sigues teniendo hambre, loco? Nos comemos un cuarto Madre mía, niño Cuatro filetes Del tirón Uf A ver, a ver Esto Que no se me jugue Por favor Uf Cuando se pone esto así De rarito Me da un miedo Que te cagas Vamos a salvarlo aquí Ahora salvamos F10 guardando Perfecto Y Vamos para adentro, ¿no? Vamos para adentro de la cueva Vale Lo tenemos Para adentro ¿Esto qué tipo de hierba es? Ah, es que dentro de la cueva De por sí se hace de noche Bueno, pues nada No pasa nada Cogemos aquí Fabricar Aquí hacemos Torcha Inventario Nos la plantamos en 7 Y si hay que ir de noche Se va de noche Vale Lo voy a quitar entonces A ver El lecho de cueva Recoge hierba Entonces nada Esto que son Champiñón Champiñón de cueva Vamos a ver Porque todo lo que cojamos Bueno Entonces de momento Lo dejamos Nos cogemos Una muestra Por si acaso Entonces tenemos champiñones ¿Y dónde nos llevará la cueva? Hasta el fondo Que habrá en el fondo A ver ¿Qué es esto? Más champiñones, ¿no? Champiñón brillante 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 Esto luego Fuera de cámara Me acercaré aquí ¡Oh! Me da champiñón loco Champiñón de cueva Recogerse enorme A ver, a ver, a ver Me imagino que al final De todo esto Tendrá que haber algo curioso ¿No? Interesante al menos Ya que hemos Nos hemos molestado En buscarlo ¿Eso qué? ¿Es un megacofre o qué? Vale Sigue para la derecha Y para la izquierda ¡Uh! A la derecha hay una antorcha O sea, una antorcha Una lámpara Cofre de madera A ver Está cerrado ¡Eh! No teníamos unas llaves aquí Muy ricas Vale Cogemos la llave Nos la ponemos aquí Vamos a ponerlo por este lado A abrir La llave no encaja en el candado ¿Y qué tipo de llave necesita el loco? Bueno Cristal azul Cristal de cuarzo rojo En este momento No lo llevamos Y abajo Cajón de madera Celda de potencia De hiladium Madre mía Y está agotada Bueno, bueno De momento No va mal la cosa La cuevita nos da cosas nuevas De hecho ¿Esto qué es? Palo o era Un farol Que lo quiero recoger Porque el farol Si no me equivoco Lo ponemos aquí Y al hombre incluso está más Una antorcha Un mapa A ver Espera, espera, espera A ver el mapa Vale Este mapa no tiene nada Y si le ponemos el nuestro Vale, vale El nuestro sí que Vale, vale O sea que el mapa Para que se actualice Y se queda actualizado Tienes que tenerlo Y ya lo abres con eso O sea que Nada Con nuestro mapa A todos los lados Y listo Nos falta Este lado Yo creo que ya lo vimos De hecho Si no recuerdo mal Vimos todo alrededor De la isla O sea que bueno Ahora cuando salgamos afuera Vamos a ver Qué es lo que ocurre Esto lo vamos a quitar de aquí Pues acaso Incluso lo voy a tirar Lo voy a dejar aquí En la cueva Piedra no Quiero la maceta Un palo Nada Cristal de cuarzo azul Uf, pues sí que iluminaba Verja de madera pequeña Ojo Verja de madera Se cierra y se abre Sin más Qué guay, ¿no? ¿Y lo puedo llevarme? ¿Los palos? ¿Los palos sí puedo? Me lo quiero llevar La piedra no La piedra no Bueno, nada Seguimos Seguimos, seguimos Vamos por arriba Uf, chaval Que esto da la vuelta A toda la isla No me digas más Vamos a tirar por arriba Válame, niño Si esto es un laberinto Bueno, ya veremos Si conseguimos salir de aquí ¿Sabes? Porque yo me estoy metiendo Esto no sé qué es Y quiero picarlo Porque tengo que encontrar La arena Esto es tierra sin más ¿No? Sí Vale, vale, vale Vale, pues Cerrado por aquí Volvemos Voy a perder De hecho aquí Como la 10-11 Pero más rápido Que vamos Vale Entonces seguimos Por aquí a la derecha Y volvemos En un camino Vale O sea, por aquí Por ahí hemos subido Y aquí a la derecha Vamos a ver Qué encontramos Lo mismo me sale Aquí un pedazo Bicho enorme De repente Nada Cerrado Venga, perfecto Pues daba Media vuelta No sé que ilumina más A ver Bueno, ilumina distinto Esto para mí Cristal de cuarzo El cristal de cuarzo Sí que ilumina, ¿eh? No lo vamos a llevar Pero todo entero Uf Vale Los pinchos Que me quiero llevar Me los como Muy rico Y la de la llave Lo de la llave Me tiene intrigado El por qué No me deja coger la llave Pero bueno A ver Hemos subido Aquí a la derecha Había algo Vamos a ver Que esto no lo hemos visto Arriba muchas luces Muchas setas Estará chapado Habrá algo más Madre mía, niño Qué locura A ver Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¿Será otra entrada A la montaña? O estará chapado Y me tendrá que hacer Media vuelta Sin más O una y dos O por aquí hemos entrado Que va a ser Vale Pues por aquí hemos entrado Media vuelta Y ahora para la izquierda Eso es lo único que tengo claro Que sé que ahora es para la izquierda Vamos a ponernos Más comidita Carne asada Vamos a darle a otro tipo de munlaco Ahí lo tenemos Venga Ahora según lleguemos abajo Para la izquierda Vale O sea que tenemos el campamento Ese chiquitito Un poquito antes Hacia la derecha Y es la salida En este caso Vamos a ir hacia la izquierda Es como Voy a casa de mi abuelita Vamos para abajo A ver Cuidado Pero esto no son Planta de cueva La planta de cueva Me voy a llevar un par Ahí lo tenemos Tengo que tener ya El inventario petado Ya te digo A ver A ver A ver De hecho Voy a meter la llave En la bolsa Este Le voy a bajar aquí Bueno Ahí se queda Total Está medio peta el inventario Y medio buggeado Lo peor es lo buggeado Pero bueno Aquí sí No están luciendo Las Las setas Y esto es hasta abajo Del todo Es un poco mosqueante La verdad Estoy saltando Para ver si veo Algo desde más lejos Pero me da Que va por radio De Uf ¿Qué es esto? Cristal de hiladium No, no, no Uf He visto una caída Ahí Muy absurda Madre mía ¿Cómo salgo luego De aquí, niño? Uf No sé por dónde ir Espera Voy a tardar en salir De aquí Un mes Ya te lo digo Yo voy a tardar De salir de aquí Un mes De momento Vamos a coger Los cristales Y yo creo que así Que lo vamos a dejar aquí Yo voy a seguir Explorando la cueva Si encontrará Madre mía Es que Todo lo de debajo De la isla Está Ojo 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué se ha movido? Es como ¡Hala! A ver si puedo Apuntarlo Eso de ahí Eso Es un bicho A ver A ver A ver A ver Hay un murciélago O un pájaro Está eso de ahí Que no quiero ni moverme Vamos a subir Para arriba Vamos a subir Para arriba Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a dejarlo aquí Uf Se ha hecho a dormir Es como un oso Pero tiene como movidas En la espalda Bueno, 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 bueno Lo vamos a dejar aquí Con el fuego aquí Madre mía, niño Vaya plano Mal, mal Aquí Ahí Lo vamos a dejar aquí Con los ojos verdes Del oso allí detrás Madre mía Loco ¿Qué miedo me da esto? Y en el próximo episodio Yo creo que me voy a enfrentar a él Madre mía Y me quiero ir de esta isla Sin ver todo esto Qué locura En el próximo episodio Me enfrento al oso Dos opciones Uno Me machaca Me toca volver Recoger las cosas Con lo cual es Un desastre Vamos a dejarlo en desastre Y dos Con mi armadura Consigo fundirle Y ver que me da Ese pedazo de oso O sea Miedo me da Miedo me da Pero esto En el próximo episodio Adiós Chao Chao